Yo no sé qué me pasa Cada vez que te veo bailando Sé morir a mi nombre y solo tu cara sigo recordando No te cargas la loca Si esta canción te provoca Entonces no te resista y muere tu cuerpo Yo sé que lo agota Yo sé que te gusta Que tú lo disfrutas Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta El tiempo se pasa volando cuando estarejando Por eso te digo tenemos que aprovechar Y ahora vamos a la calle Y deja que abre Vamos a la calle Yo sé que esta noche es interminable No te cargas la loca No te hagas la loca Si esta canción te provoca Entonces no te resista y mueve tu cuerpo Yo sé que lo agota No te hagas la loca Si esta canción te provoca Entonces no te resista y mueve tu cuerpo Yo sé que lo agota Como yo Yo sé que te gusta Como yo Yo sé que lo disfrutas Como yo Como yo Yo sé que lo agota Yo sé que lo agota ¡Suscríbete!